Bro, el celular debe estar como a 10% No tenemos como cargarlo ¿Cuánto le queda? 23 23 Yo estoy subiendo mucho Yo estoy subiendo mucho la verdad Tírala, clótala ¿Qué dice el Steven? Súbele, súbele ahí Ya va, ya va ¿En algún momento inventé? No, no he inventado, no he inventado Los de Rosario no sé porque te lo dijo a ti Ok, ok Pero lo otro que tú viste, decline Yo vi el decline Yo también estuve ahí cuando él dijo lo de La verdad me tengo que ir porque no marcas al dinero Yo vi eso Yo digo la verdad Inventada no hay No, yo digo la verdad Inventada no hay Ahí no hay inventada Todas las veces que hemos salido en ningún momento Mi tarjeta ha dado decline Siempre yo pago la mayoría de las cuentas Cuando estamos comiendo La mierda Ahora Steven es la cosa que no son Es que la cosa con Steven Que no se puede hacer bombas contra él Porque es que él habla mierda Miren, a mí me tiraron las bombas con Valeria Carrullo Y yo me las aguanté Me puse triste Bueno, lo que sea Pero me tocó Me tocó aceptarlo Me tocó aguantar eso Aunque sea Una carita de culito Una carita de culito Listo Pero no Yo no inventé nada con rabia O sea, yo con rabia Pude haber inventado demasiado Yo solamente dije las cosas que sucedieron reales Él ahora no puede decir Que él ha pagado la mayoría de las cuentas Porque la verdad Casi todas las cuentas Bueno, no casi todas Pero la mayoría De las discotecas West Hay que aceptarlo En las comidas Yo he ido Y he pagado Todos los Hubers ¿Quién los pagó? Todos los Hubers Los he pagado yo Todos los carros Y la verdad O sea, yo no fronteo De que tengo plata Porque plata yo no tengo como ellos Obviamente A mí nunca me han escuchado Hey, pero vamos para allá Para que somos millonarios Pero si tú hablas De que somos millonarios 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 Y después no tienes para pagar una cuenta Él se nos puede Estar fronteando TANTO Y después ¿Qué le dijimos? Estamos rompiendo Miami Vamos a caer una semana más La plata no me alcanza Pues si sudan demasiado Creo que bueno Me estamos aficiando Bueno, entonces La verdad Voy a abrir la ventana ¿Vas a explotar o no la vas a explotar? No se me olvidó ¿Vas a explotar o no la vas a explotar? La que te dije Explotar la tuya Habla algo ¿Habla algo, Sammy? Hola, hola Hola, hola Yo voy a decir algo Muchachos Bueno, voy a decir Lo de la gordita que me dicen La verdad Hay que ser sincero Gorda, gorda no era Ey Claro, habla claro ¿Cuál, la vieja? Sí No, no era gordita No era gordita Era una gordita Bueno, se tenía cura Y yo la verdad No voy a decir La verdad Yo es que No voy a decir más de eso Pero yo no me siento mal Porque Bro Tocaba La verdad Tocaba La vivo en mi vida Yo soy dueño De 30% De tu candela Tantas veces que he ido Yo conozco como es eso Los baños de las mujeres Son encerrados Y para que él escuche a esa mujer Se me hace muy raro Digamos que sí Ok, está bien Bueno, nada Hay que aceptar Esa lleva vomitó Y bueno, yo no supe Igual cuando yo la llevo vomitó Wilson está claro Que yo me bajé Esa mierda de una Pero La mía No, no La mía fue bestial Tú no Sabes que la mía fue bestial Bro ¿Cómo no estamos quedando en Miami? Yo que soy el más pobre Y tengo que pagar una cuenta más que el Uy No, 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 no La verdad Steven tiene más de mil millones que yo Pero es que yo no fronteo De que yo tengo la plata Porque yo no la tengo Pero si te fronteo De que tienes la plata Y que tienes todo ¿Cómo después te va a dar decline Una tarjeta de 600 dólares Y supuestamente hace un mes Hiciste un clip viral Que decía 600 dólares no son nada para mí Porque soy millonario Ay, no, 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 no Dijo eso Dijo eso Y yo me acuerdo muy bien Sí No, no, no Sí A ver, pasa, pasa, pasa Aló, papita Papita A ver, a ver Estoy, estoy, estoy No, no, no Quiero que aclaren algo Porque Manuco quedó mal Ante el albito urbano, ¿no? Ah, pero yo sí puedo A mí sí me pueden hacer Que da mal O listo, listo, está bien A mí sí me pueden hacer Que da como una mierda Pero si se dice ahí Ay, no, esto es Es que es algo aparte Es algo muy aparte A mí no me pueden decir Tacaño, pues Pueden ir por el No, es que es Tacaño Nosotros dijimos Tacaño En un momento No, no, Tacaño La palabra no utilizamos Tacaño nunca lo utilizamos No, no, no Sino que la están comentando Mucho en el chat Entonces, para que quede claro, ¿no? Mi tarjeta de Yodi Klein No, no, Steven Tacaño 100% no es ¿Cómo? No, no, Yodi Klein Y qué, Yodi Klein No, mi tarjeta obviamente Yodi Klein Listo Ya, por la razón que sea No importa Aquí el tema es que No me pueden decir Que soy Tacaño No, no, no Tacaño Eso nunca lo dijimos Esa palabra nunca la dijimos Esa palabra no es utilizada La gente, la gente La gente, la gente Yo hablo de la gente Ok, entonces para que fue la llamada Ya está que explota la bomba No, la llamada, güey Para que Sammy Usted no nota Sammy Más gordito, güey Subió como 20 kilos más Después de que beso, ¿no? No, es como un poquito Con asgordo, ¿no? Eso es lo que tenía que preguntar Ahí está Está obvio en la llamada Pues Ah, ya ve Pásame al gallito Ahí está ¡Gallito! Háblame Yo tengo otro yate Con una hipoteca adentro Una chimba Unas cosas ¿Usted quiere ir? Si no Brother, brother Te llego volando No, pero el yate ya está ahí cerca de ti Yo voy saliendo Tú sí vas ahí Porque si no yo no lo saco Ya, ya, ya Saliendo, saliendo Ya pasamos Ya, ya, dale Hablamos Mira, me pasa el celular Y explotemos esa bomba Hay que explotarla Tenemos que hacer el cambio de yate ¿En nosotros ya te llamas este o no? ¿Qué haces? Bro, miren La verdad estamos A ver, estamos teniendo un problema ¿Ya? Ahí está Sí El problema es que Cuando estamos en el yate Todos los celulares se mojaron No estamos hablando de mierda Lo único que no se mojó fue el Samsung Y por eso estamos haciendo directo es del Samsung Esto es una mierda Y no se pueden cargar No sale problema Descambar aplicaciones Todo No se puede cargar ninguno de los iPhone A menos de que sea el de ¿Cómo estábamos? Vea, estamos cargando así Entonces estamos sin internet Y ya vamos a pasar otro yate Se los juramos Que si nos carga un celular Y podemos tenerlo cargado Hacer directo Hacemos extender del yate ¿Listo? Explota la bomba Explotala, explotala Explotala ya, 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 ya ¿La explota ya apagamos? Sí, sí, sí ¿La explota ya apagamos? Va ¿La explota ya apagamos? A ver Estamos llegando ¿La explota ya apagamos? Es una bomba que, no sé Podemos aprovechar y nos vamos Que es muy grande Si nos estamos acá Nos podemos incinerar Decline TC Buen sobrenombre, la verdad Es un buen sobrenombre Decline TC Decline Papa No, no Decline No sé, yo siento como que Yo siento como que Tanta riqueza, tanta riqueza Se fue como que muy para abajo, la verdad Yo sé que yo siento Yo siento la verdad Y entiendo ya la verdad No sé si tirarlo, tirarlo No sé, no sé Uy, no, no sé si tirarlo Ya si tirarlo Ya entiendo ¿Por qué? No, no, no Ya entiendo por qué Ay, yo no sé si tirarlo Estoy muy afectado Me tiré a desagrado Me tiré a desagrado No, no, no No entiendo por qué Está a punto de explotar Ya entiendo La razón Por la cual Manuela lo dejó Apaga rápido Apaga, no aguanto Apaga 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 Apaga